Venezuela impulsará industria nacional desde Mercosur. BD Cámara augura que en 6 meses quebrarán gasolineras automatizadas. Pescadores chilenos mantienen protestas en rechazo a la ley de pesca. Celebración popular en Canadá termina en tragedia. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Mundo Noticias. Quien les acompaña, Osvaldo Jiménez. Y quien les habla, Ariadne Caragua. De inmediato con las informaciones. Venezuela impulsará industria nacional desde Mercosur. El vicepresidente del área productiva económica de Venezuela, Ricardo Menéndez, afirmó que la entrada oficial de Venezuela al mercado común del sur, Mercosur, es un hecho de suma importancia y trascendencia histórica para el bloque comercial de nuestro país. Menéndez explicó que los beneficios concretos de la entrada de Venezuela al Mercosur pueden clasificarse en tres aspectos. En primer lugar, se incrementarán las posibilidades de acceso a alimentos y productos de países como Argentina, Uruguay y Brasil. En segundo lugar, Venezuela podrá impulsar el aparato productivo gracias a la visión que se desarrolla desde hace seis años de manera individual con cada uno de los países miembros del Mercosur. Y finalmente, se fortalecerán y fusionarán las plataformas tecnológicas y las técnicas productivas generadas por Brasil, Argentina y Uruguay en beneficio del bloque comercial y de cada uno de sus miembros. Ley de Arrendamiento de Vivienda Elimina Pago de Depósitos Como parte de las políticas de protección implementadas por el Gobierno Nacional hacia los miembros, uno de los beneficios que establece la nueva Ley de Arrendamiento de Vivienda es la eliminación del pago por concepto de depósito como requisito para alquilar un bien inmueble. Respecto a los derechos de propiedad, respecto a los derechos de propiedad, la Ley de Arrendamiento de Vivienda no vulnerará la propiedad privada. Tal como se ha articulado a través de algunos medios de comunicación social del país. Fue de cámaras augura que en seis meses quebrarán las tasas de gasolina automatizadas, esto debido a la caída en un 70% de las ventas. En las siete estaciones de servicio que venden combustibles a través del sistema automatizado en Maracaibo. Por su parte, la directora de Mercado Interno del Ministerio de Petróleo y Minería, Gladys Parada, asegura que se registran ventas normales en las siete estaciones de servicio. Los pescadores chilenos mantienen las protestas en rechazo a la Ley de Pesca. Los pescadores incrementaron sus protestas en varias ciudades del país en rechazo a la Ley de Pesca y avancen las discusiones en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y a la que consideran que entregará la explotación de los recursos marinos a un número reducido de industrias. La mañana de este miércoles, un grupo de trabajadores de la pesca bloquearon el acceso a la ciudad de Constitución en la región del Maule, al centro del país. La normativa pasa ahora a la Comisión de Hacienda para luego ser votado por los diputados y en caso de aprobarse, ser enviado a la Cámara de Senadores. Ecuador incrementa ayuda a Haití. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, con quien firmará varios acuerdos de cooperación en materia social, recibirá a su homólogo haitiano, Michel Martelly, con quien firmará varios acuerdos de cooperación en materia social, incluida una nueva ayuda de 15 millones de dólares para la reconstrucción del país caribeí, tras el sismo de 2010. Una celebración popular en Canadá terminó trágicamente, es producto de un tiroteo generado a causa de una pelea entre varios sujetos, por lo cual dejó un saldo de 2 muertos y más de 20 heridos. Esto fue en la ciudad de Toronto, cuando se realizaba una fiesta en la localidad. Se pudo conocer que entre los heridos había una niña de 12 años. El suceso generó conmoción en la localidad, puesto que no se había registrado en estos sitios. Tras el desarrollo de nuestra sociedad y el aumento de la población, la necesidad del transporte público se hace cada día más inmediato. En Ciudad Guayana, aunque se ha invertido en transporte público, hay sectores que de alguna u otra manera aún se sienten olvidados y tienen que sufrir las consecuencias que acarrea la deficiencia del transporte público. La insuficiencia del transporte público es una problemática de índole mundial. Particularmente en el caso de Venezuela, el sistema de transporte público siempre ha sido una de las grandes carencias de las cuales se lamenta la población. En Ciudad Guayana, la situación no es distinta, sobre todo en zonas que de alguna manera quedan alejadas del centro de la ciudad. En el caso particular del sector La Victoria, de la parroquia Vista al Sol de San Félix, afecta a un gran sector de la población, pues sin unidades de transporte disponibles es prácticamente imposible salir a los lugares de trabajo o que los niños lleguen a sus colegios. Antes agarrábamos dos microbusas, ahora agarramos uno, venimos caminando a agarrar uno, después de ahí agarramos, venimos de la pichita y nos venimos de la escuela. Una media hora, demorando media hora, demorando a agarrar autobuses, según las estadísticas aportadas por el Instituto Nacional de Tránsito, Transporte y Vialidad del municipio Caroní, afirman que existe actualmente una cantidad aproximada de 2.400 unidades de transporte público, entre autobuses, minibuses, carros por puestos y camionetas pick-up o mal llamadas perreras. Por lo que nada más en el sector de La Victoria, la cantidad de unidades es muy escasa, que no supera las 18 unidades entre minibuses y pick-up, dificultando el traslado de las personas, especialmente en las horas más congestionadas. Incluso a las 7.15, 7.20, porque es que se les hace difícil. Me llaman, maestra, voy llegando, no consigo camionetas. Entonces, a veces incluso vivenles y se vienen rápido. Tarde al mediodía cuando me voy, como unos 15 minutos más, si no, un poquito más, porque la mayoría de los 12 del día van a almorzar. Más o menos igual, yo no me lo que sé, 12, 20 minutos, porque hay compañeros, por ejemplo, de allá de la Alegría, que ayudan a que es la clase de mil, para los grandes. Entonces, sale de aquí, agarra allá de la hasta afuera, y de allí esperar otros 10 minutos, 15 minutos más, para agarrar hacia abajo, que es a la Vida Rosario por allá. Entre las principales causas que ocasionan las deficiencias del transporte público en este sector, está la ausencia de planificación gubernamental, así como también la falta de inversión hacia unidades ya existentes. Para mejorar este servicio, se hace necesario el aporte gubernamental a quien le compete este ámbito, y desarrollar proyectos con miras a la solución e inversión en nuevas unidades de transporte, implementando estrategias que, de alguna manera, solventen esta problemática, y así mejorar la calidad de vida de los que allí conviven, especialmente los niños, que son los que más sufren en este tipo de situaciones. Bien amigos, de esta manera hemos llegado al final por el día de hoy. Mi nombre es Kiara Guamarián, y esto fue Realidades. Mi nombre es Kiara Guamarián, y esto fue Realidades. La gelatina, cansada de ser apartada por el resto de los postres, ideó un plan, en el que volvería a ser el postre preferido por todos, hasta que un día sus planas cambiaron. Conoció al yogur, que compartía el mismo cansancio, y decidieron hacer una fusión única, sabrosa y divertida. Y así nació Joe Gutiérrez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la edición deportiva de su noticiero Mundo Noticias. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, ya que este martes estuvo efectuando el juego de las estrellas en el Kuffman Stadium de Kansas City. Y nos trasladamos hasta allá, hasta el Kuffman Stadium de Kansas City, donde la Liga Nacional apabulló a la Liga Americana con un marcador de 8 carreras por cero. Este juego contó con la presencia de 7 jugadores venezolanos, la mayor cantidad en la historia. Dos de ellos estuvieron como titulares, tal es el caso de Carlos González, quien estuvo como batallador designado, y Pablo Sandoval, que estuvo en la tercera base. Este último conectó el primer triple con las bases llenas en la historia del juego de las grandes ligas. Lo hizo ante el pitcher Justin Berlander, quien mejor que un venezolano para lograr esta gran hazaña. De esta manera se produjo el primer blanqueo desde 1996 y la victoria número 41 para la Liga Nacional. Hablando un poco de tenis, tenemos que Roger Federer consiguió su séptimo título de Wimbledon al derrotar al británico Andy Murray. Oye, pasan los años y Federer gana que gana títulos aún. Lo derrotó con un marcador de 4-6, allí se dio un poco, 7-5, 6-3 y 6-4. Federer perdió el primer sec debido al gran tenis que mostró al comienzo del juego Andy Murray, quien logró grandes servicios y muy buenos quiebres. Andy Murray buscaba ser el primer británico en ganar el torneo en los últimos 74 años, y cuando finalizó el partido, tenía lágrimas en sus ojos por no haber logrado esta hazaña. A Federer le sirvió este triunfo para regresar al tope de la clasificación en la élite del deporte blanco y consigue así su décimo séptimo título de Gran Slam. Y para finalizar la información deportiva de este día, tenemos que la selección venezolana de baloncesto cayó este martes ante su similar de Lituania con un marcador de 100 por 82. Los lituanos tomaron ventaja desde el inicio del partido, incluso llegaron a estar ganando 7 puntos por 0 hasta que Héctor Pepito Romero se robó un balón desde la mitad de la cancha e inauguró el marcador para los venezolanos. El juego se fue al descanso de medio tiempo con un marcador muy extenso, muy abierto de 49 a 36 a favor de la selección lituana. Por los venezolanos, los que siempre lo intentaron desde la zona de la pintura y desde más allá de la línea de los tres puntos fueron Grevy Vázquez y Héctor Pepito Romero respectivamente. Para la segunda mitad del partido, los lituanos mantuvieron su ritmo y lograron abrir aún más el marcador para que este culminara 100 por 82. De esta manera Venezuela cae, pero se mantiene en el primer lugar de su grupo. Ahí están las posiciones. Venezuela con dos partidos jugados, uno ganado, uno perdido. Con tres puntos líder, ya Venezuela seguro estará en la próxima ronda, pero tiene que esperar lo que hagan Nigeria y Lituania el día de mañana para ver si va como primero de grupo o segundo. Lituania está en el segundo con un partido jugado, uno ganado, dos puntos. Mientras que Nigeria está con un partido jugado, cero ganado y uno perdido. Y vamos a finalizar en la edición deportiva del noticiero Mundo Noticias con una información de último momento. Y es que el Paris Saint Germain, club francés, acaba de adquirir a los jugadores Zlatan Ibrahimovic, delantero, y Thiago Silva, defensor central, provenientes del AC Milan. Aún no se conocen los detalles del traspaso, pero ya se sabe que estos dos jugadores estarán jugando la próxima temporada para el Paris Saint Germain. De esta manera llegamos al final de la edición deportiva del último que hicieron Mundo Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de espectáculos del noticiero Mundo Noticias. Hoy, con la polémica Paulina Rubio, a la cual le aplazaron en juicio en Estados Unidos por el cumplimiento de todo en Colombia. El mismo se destacaba. Rubio afronta una demanda por casi un millón de dólares interpuesta en un tribunal estatal de Florida en noviembre de 2010 por CNG Entertainer.